¿Puede usted hacer uso de la palabra, señor Johnny Lescano? Señor Presidente, nosotros vamos a apoyar el dictamen. Acción Popular Frente Amplio también ha presentado un proyecto de ley, pero ampliando el plazo de exoneración de los impuestos que venían gozando las empresas en estos momentos. Irse a otros temas, señor Presidente, sin un debido estudio ya de exoneración de regalías, nos parece absolutamente que no se condice con un análisis serio del Congreso. Quienes están vendiendo los libros, quienes están promoviendo la lectura, han pedido la ampliación del plazo de la exoneración de los impuestos general a la venta y otros más. No han pedido nada más. Con eso creo que se puede ayudar y ya se está ayudando. Acá usted compra un libro, no es muy barato. Y parece que no están trasladando las exoneraciones al costo de los libros, porque si no serían mucho más baratos. Entonces, Presidente, nosotros vamos a apoyar la ampliación del plazo, insisto, de los beneficios tributarios que tienen estas empresas, que venden libros. Bueno, fortalecer la educación en el Perú. Pero otros temas, como ya varios colegas lo han referido, me parece que conforme a esas observaciones se debía retirar el artículo 3, porque estaremos incurriendo en una exageración. Si se exonera los impuestos que deben referirse a las regalías, tendrían que reducirse más el precio de los libros, y tendría que haber una supervisión para tales efectos. Pero el dictamen no dice nada sobre el particular. Yo creo que lo responsable es ampliar el plazo, señor, como se ha pedido, como es urgente, como es necesario, y lo demás, lo que se está agregando, retirarlo del dictamen, precisamente el artículo 3, que se ha incluido en el dictamen de la Comisión de Economía. Nosotros vamos a respaldar, señor, en ese sentido, el dictamen presentado por las comisiones que ya, a través de su Presidente, lo han explicado a la representación nacional. Gracias. Muchas gracias.